En octubre del 2017, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 20 de mayo como el Día Internacional de las Abejas. La ONU eligió ese día con motivo del nacimiento de Anton Hansa, pionero en las técnicas de apicultura en Eslovenia y quien reconoció a los insectos por sus habilidades en el siglo XVIII. Con la efeméride se busca crear conciencia de la importancia de los polinizadores, las amenazas que enfrentan y el beneficio que ofrece a la tierra. Las abejas y otros polinizadores facilitan la reproducción de numerosas plantas, incluidos los cultivos para alimentación. Son indispensables para la conservación de la biodiversidad, avisan de los riesgos ambientales e indican la salud de los ecosistemas locales. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, hay 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos en el mundo. 71 de ellos son polinizados por las abejas. Las abejas nativas en la península de Yucatán son aprovechadas por los mayas desde la época prehispánica. El gran desarrollo que alcanzó la meliponicultura, es decir, la cría de abejas sin aguijón, propició la venta de miel y cera que se utilizó como un pago tributario. La apicultura es una de las actividades agropecuarias de enorme importancia económica y social para Yucatán, principal productor y exportador de miel de abeja de México. Tele Yucatán te informa Tele Yucatán te informa De lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojeda